¿Qué es la Universidad de Cancún? El rector hizo referencia a las cifras que ha dado la Secretaría de Turismo a nivel federal acerca de que México es la octava potencia mundial en turismo al captar 40 millones de visitantes, siendo Quintana Roo un importante destino de capacitación de turistas. ¿Qué es la Universidad de Cancún? 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 La Universidad de Cancún?